Desde chiquitos nos convencieron de que en la vida, y sobre todo en Marcelo Palacios, existen los buenos y los malos. Es un discurso permanente de la grieta que impone MP. La tradición judeocristiana ubica el nacimiento del mal en un ángel hermoso, pero muy soberbio, llamado Lucifer. Lucifer, según nos contaron, es inteligente, es hábil, es carismático, te atrapa con sus palabras, acá lo estamos viendo, te dice lo que querés escuchar, te conquista, y al final te termina traicionando y se queda con tu alma. Lucifer, según cuenta la historia, era un ángel envidioso que se rebeló contra el reino de Dios. Quiso ser como él, pero éste lo ninguneó y lo echó a las profundidades de la tierra. ¿En qué momento toma forma en la Biblia, por ejemplo? Como serpiente. El mundo quiere conquistar a Adán y Eva con el fruto prohibido del árbol del conocimiento. La tentación de la manzana y el final del paraíso. Y a partir de ahí, el hombre, el ser humano, la mujer, siempre trató de simplificar la vida y encasillar a los demás en las categorías de buenos o malos. Jesús era bueno, Judas era malo, Moisés era bueno, Ramsés era malo, Napoleón era bueno, Hitler era malo, que lo era, por supuesto. Trotsky era bueno, Stalin era malo, el Che era bueno, pero Fidel era malo, el FBI era bueno, Al Capone era malo. Y así fuimos ubicando a lo largo de la historia, en nuestros casilleros mentales, el bien y el mal, para simplificarnos la vida, para tener un poquito de certidumbre. En ese esquema binario de pensamiento, alguien nos quiso convencer de que dentro del kirchnerismo, que gobernó 12 años la Argentina, y ahora pretende volver a hacerlo, también había una forma de poder bueno y una forma de poder malo. Dicho de otra forma, la falacia que se intenta imponer es la siguiente, Néstor Kirchner fue un buen gobierno, versus Cristina Kirchner, que fue un mal gobierno. El kirchnerismo es un kirchner que se para en la cumbre de las Américas en el 2005, y le dice a George Bush, no a la alca. Eso es el alca, y mira como lo está mirando Néstor a Bush, es esa mirada, eso también, ese también era eso. Un hombre que fue un presidente enorme que tuvo la Argentina, que fue capaz de revolucionar las conciencias argentinas, y además de demostrarle a los argentinos que había otro modo de hacer las cosas en política. Sabía que había un pueblo al que no le podía fallar, que el llegar ahí no es cumplir un sueño personal de ser presidente. El desafío no terminó el día que lo eligieron, el verdadero desafío empezó el día que asumió y lo cumplió hasta el 27 de octubre. Un tipo común, con responsabilidad diferente, como decía Néstor, llegó a la presidencia de la nación a hacerse cargo de un quilombo pocas veces visto y lo dio vuelta. Sin duda que Néstor fue el dirigente político más importante de esta primera década del siglo XXI, que marcó un camino, un camino distinto, que se fue muy joven, ¿no? Pero llegó el año 2003, y desde el sur vino el compañero Néstor Kirchner a decirnos que no era insalvable, que había historia para los argentinos. Participar de toda esta transformación, de todo este cambio que él puso en marcha ya por el 2003 y que yo tuve el alto honor y el orgullo de que me haya depositado la confianza en su momento para acompañarlo a un hombre de profundas convicciones, un gran argentino, un gran presidente, un gran peronista, un gran amigo. Un gran presidente. La historia lo va a recordar en forma muy elocuente porque su obra ha sido enorme. Había un famoso italiano, líder italiano de la posguerra, que decía uno siempre cambia con las épocas, a no ser que sea tan importante como para cambiar la época. Siguiendo con la parodia de que el gobierno de Néstor Kirchner fue supuestamente bueno y el de Cristina no tanto, ahora nos quieren vender con mucho marketing electoral que Alberto Fernández vendría a ser como una especie de vuelta al nestorismo, ¿no? Esta es la versión que quiere instalar el kirchnerismo. Vuelve Néstor. O mejor aún, una síntesis superadora de Néstor y Cristina, de los dos liderazgos K. Y en esto tiene mucha razón Alfredo Leuco, cuando dice que el gobierno de Néstor Kirchner, a diferencia de lo que está instalado, fue el origen de muchas cosas. Por ejemplo, de la corrupción estructural, de la manipulación del INDEC, de la persecución al que piensa distinto y de la cooptación al periodismo independiente. Ahí Alfredo da algunos ejemplos que me parece que valen la pena recordar, pero nosotros lo vamos a hacer con audios para refrescar un poquito la memoria, ¿no? Nos dicen que el gobierno de Néstor era bueno, o era mejor, y que ahora Alberto es eso, la vuelta a los orígenes. Y entonces, ¿quién le dio poder a Guillermo Moreno para terminar convirtiéndolo en amo y señor del INDEC? Acá no se va a votar bajo ningún aspecto lo que quieren los accionistas del sector privado. Todos mis funcionarios, varones, a partir de este momento se banca lo que tengan que vacarse. Acá no se vota. ¿Está caído? ¿Quién fue el ideólogo de la apropiación de la imprenta Chicone? ¿Ustedes de verdad creen que el joven amado Vudú, con su motito, se cayó un día de la cama y dijo me voy a quedar con la máquina a hacer dinero? Para imprimir papel-moneda en la Argentina, ¿por qué no la hicieron bien? Como lo quería hacer Kirchner, porque este negocio, muchachos, era de Néstor Kirchner. Bueno, el turco Asís lo dijo, ¿no? Que es palabra autorizada para algunos en el kirchnerismo. ¿Y quién le daba las órdenes a Luis de Liga para recibir petróleos de Venezuela o para tener una embajada paralela con Irán? ¿O para acopar las estaciones de servicio Shell porque Aranguren no se dejaba apretar justamente por Moreno? Odio a la puta oligarquía argentina. Los odio con toda la fuerza de mi corazón. Esa noche que fue la última noche que estuvimos, estábamos viendo televisión. O sea, yo estábamos sentados como siempre, en una punta del sillón y en otra en Calafate y estábamos siendo sapiñando. Y el gordo de Lía, al parecer el gordo de Lía, nos quedamos mirando. Y estaba justo, viste, que si la forma iba a ser Néstor, que si iba a ser yo, que si yo repetía, que si no, que si era Néstor. Entonces, este... Entonces, el gordo le preguntan, ¿y quién te gusta más, Néstor o Cristina? Ah, para mí lo mismo, dice, ¿no? Bien, salomónico. No, no, pero decime, ¿quién te gusta? No, pero te digo, que para mí es lo mismo. Si el gordo dice... Bueno, yo te voy a contestar lo que te diría Néstor. Néstor, yo era un 4 en la facultad. Cristina era un 10. Entonces, cuando el gordo dice eso, Néstor lo mira y entre dientes dice, gordo, traidor. Bueno, esto grafica un poquito, ¿no? La relación que había. Ahora, nos dicen que el gobierno de Néstor Kirchner era bueno. ¿Quién tuvo la idea de convertir a Lázaro Báez, de este humilde cajero de un banco provincial, a megaconstructor con más de 100 estancias diseminadas por toda la Patagonia Argentina? Néstor, como yo siempre dije, fue mi amigo, pero mi relación con él era una cosa y con su señora era otra cosa. Cristina era la señora de mi amigo. Son cosas distintas. Por eso me pregunto, ¿no? Si estamos volviendo a Néstor Kirchner, que es lo que quiere bajar Alberto Fernández. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Realmente esto es lo que quiere Alberto Fernández? ¿La vuelta al nestorismo? ¿Quién era el presidente que maltrataba, que agredía a los mobileros de Clarín por su pelea con Manieto? ¿Quién era el presidente que no soportó que el mayor grupo de medios de la Argentina deje su posición blanda, muy cercana al kirchnerismo, a partir del 2008? Acá en este país, la realidad concreta es que durante las últimas décadas tuvo una importancia muy importante el diario Clarín, encabezado por Manieto y quienes nos acompañan en ese grupo, que ellos quieren determinar quién va de candidato en las elecciones, quién es presidente, si pueden, y después quién decidir ellos. Clarín, hablá con la verdad, decíle la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico. Dicen que el gobierno de Néstor era bueno, 2003-2007, pero pocos recuerdan que él, Néstor Kirchner, mandó a echar, por ejemplo, a Pepe Eliaschev de Radio Nacional, o a Nelson Castro de Radio del Plata, o que casi se agarra a trompadas con Marcelo Longobardi por sus críticas. Vamos a ver a Kirchner y nos recibe solo en el hall del, lo que se llama el Quincho Olivo, donde están las oficinas de la presidencia. Entramos Daniel y yo ahí al hall, nos paramos a solos los dos y viene Kirchner por un pasillo, a los insultos, mal, no podría reproducir las cosas que escuché. Cuando llega al lado nuestro, se metía encima, como para darme una trompada. Y Daniel se interpuso en el medio como para evitar una situación física, digamos, ¿no? Yo no estoy acostumbrado, creo que nunca la vida la he peleado con nadie. Pero era una cosa inédita, es decir, un expresidente, en este momento era expresidente, fuera sacado, sacado a quicio, como decía mi abuela, tratando de darme una trompada. Bueno, y siguen las preguntas, ¿no? ¿Quién inventó las candidaturas testimoniales? ¿Quién promovió el radicalismo K? ¿Quién promovió el socialismo K? ¿Quién inventó 678? ¿Quién usaba la SIDE para espiar a Bergoglio? ¿No? Ahora que son amigos. ¿Quién echó a Belis por mostrar la foto de Stiuso en el programa de Berondona? ¿Quién lo echó? Cuando se metió con Stiuso. ¿No era que iban a democratizar la SIDE? ¿Quién le pegó una trompada a Massa un día? Por sacar más votos en Tigre que a nivel nacional. En esto sí creo que uno puede pensar más o menos de acuerdo con Alfredo Leuco en este caso, pero yo creo que Néstor tiene razón. Néstor no fue mejor que Cristina. Néstor fue igual a Cristina. Pero como murió hace nueve años, las interpretaciones se reacomodan con el tiempo y con la distancia. Conclusión, que Alberto Fernández nos venga a decir que él viene a ocupar el lugar vacante que dejó en la política Néstor Kirchner es realmente muy preocupante. desde chiquito desde chiquita